Francisco Delgadillo, de la Unidad Nacional de Centro, dijo que los indígenas viven momentos difíciles por la invasión de colonos y grupos armados en las comunidades de Río Coco. Persiste la invasión de colonos armados y que los llegan a amenazar a las casas, ellos tienen que irse a dormir a los montes, pero además ellos tienen algunos cultivos que han dejado de ver porque no pueden trabajar la tierra, no pueden pescar, no pueden salir a cazar, que es de los que ellos viven, de la caza, la pesca y alguna siembra. Ellos hacen un llamado a los organismos internacionales, a los derechos humanos, para que lleguen a las comunidades de Río Coco, La Esperanza. Dicen que en Guanajuato también existe ese problema. Y en otras comunidades de ese sector, donde ellos se ven afectados. Dicen ellos que hay alrededor de 2.000 personas en esta situación en diversas comunidades. Entonces, esta situación es seria y el gobierno no hace nada. Es una situación en la cual la gente está indefensa y está manos arriba, ante grupos armados que llegan a sacarlos de la tierra. Dicen ellos, los comunitarios, que es porque hay además de oro y de las reservas naturales que existen, hay uranio. Yo no sé si eso será cierto. Entonces, hay grupos interesados económicos fuertes, que son los que financian a estos grupos armados para que los desalojen a ellos. Delgadillo indicó que más de 2.000 indígenas son afectados por grupos armados que están interesados en despojarlos de sus propios territorios. Ahí se viola el derecho humano a la vida, el derecho humano a la convivencia, el derecho humano al alimento, el derecho humano a la estabilidad emocional. Todo tipo de violación a derechos humanos se están dando en esas comunidades. Y la gente está temerosa, asustada, están durmiendo en los montes y están pasando serias dificultades de hambre, sed y otro tipo de situaciones que te pueden generar esto. El responsable directo es el gobierno, porque el gobierno tiene fuerzas armadas y tiene policías que pueden llegar a poner el orden. No es posible que en este país de repente un grupo se arme y diga vamos a desalojar un barrio X porque nos da la gana. Y el gobierno como tal no tome las medidas para evitar eso. Entonces ellos responsabilizan al gobierno central, pero también a estos grupos paramilitares. Y ahí en la zona la policía y el ejército que pasa por esos lugares no ven, no oyen y no sienten nada. Noticias 12, Armando Amaya.